Salsa, mi salsa es caliente, hueva, la miel de mi fuerte, goza y baila mi gente Y baila mi gente Mi cuerpo pide Oye, mi cuerpo pide Oye, mi cuerpo pide salsa y con este ritmo vamos a bailar Oye, mi cuerpo pide salsa y con este ritmo no quiero parar Hey, boy, I see you looking I know you're watching, but you make that move Oh, yeah I know you want me, I'm trying to show you, there's no way you can lose Oh, baby, come on over here and give me what I want If you don't know how, I'll teach you fast We don't have to worry about tomorrow now I know that I want you and I want this night to last Salsa Oye, mi cuerpo pide salsa Oye, oye, oye Vamos a bailar Vamos a bailar Hey, hey Oye, mi cuerpo pide salsa y con este ritmo no quiero parar Hey, hey I know you're the least I've discovered things I never knew Feeling this desire coming over me Can't do it all the part and I just wanna be with you O-sa Oye, mi cuerpo pide salsa Oye, mi cuerpo pide salsa Vamos a bailar Hey, hey Oye, mi cuerpo pide salsa Salsa Y con este ritmo no quiero parar Salsa, salsa es caliente Buena, la piel de tu fuente Goza, y baila mi gente Y baila mi gente Que mi cuerpo vive salsa Oye si mi cuerpo vive salsa Y con este ritmo, papi, vamos a bailar Oye mi cuerpo vive salsa Y con este ritmo, no quiero parar No quiero parar, no quiero parar No quiero parar, no quiero parar Oye, mi cuerpo pide salsa Y baila mi gente Vamos a bailar Oye, mi cuerpo pide salsa No quiero parar Oye, mi cuerpo pide salsa Y con este rito papi vamos a bailar Oye, mi cuerpo pide salsa Y con este rito papi vamos a bailar No quiero parar No quiero parar Gracias. Gracias.